Buenas noches, lo único que separa a una persona de ganar los 50 mil soles son 21 preguntas y su capacidad para responderlas con la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. ¿Quedará todavía alguna persona completamente honesta en el Perú? Es el momento de conocer el valor de la verdad. Antes de participar en nuestro programa todos los concursantes han pasado por una rigurosa prueba del polígrafo, ellos no conocen los resultados del test y yo los ignoro también, sin embargo, si en algún momento ellos sintieran que no fueron del todo sinceros ante el detector de mentiras, podrían cambiar sus respuestas hasta en dos oportunidades. Sin más preámbulos, vamos a conocer quién es la participante de esta noche. Angie Janine Jibaja Liza, 38 años, viviendo al borde del abismo, campeona mundial en el deporte de romper cunas, lleva el dolor tatuado en todo el cuerpo. Se le formularon más de 50 preguntas con el polígrafo, 21 preguntas han sido seleccionadas para hoy. Muy bien, y ahora sí ha llegado el momento de conocer cuál es el valor de la verdad para Angie Jibaja. Adelante. ¿Cómo estás? Hola Beto. Qué bueno verte de nuevo. Igual, igual ya te veo por la tele. Ponte cómoda, por favor. Es segunda vez que vienes, ¿verdad? Claro, segunda. ¿Segunda o tercera? Segunda, segunda vez. Segunda y espero por los 50, ¿ah? Con todo, con todo. ¿Te lo has pensado mucho para decidirlo? No, en realidad, sería mentirte si es que lo pensé mucho. En realidad, tú sabes que sacar el alma o hablar cosas personales es difícil, súper difícil. Todo el mundo conoce que Angie Jibaja es real y que siempre ha sido real. Y yo a ti no te tengo miedo. Me encantas, me pareces realmente chévere. No es la idea que me tengas miedo. No, no, pero la mayoría de personas, de hecho, te tienen miedo. No saben, claro. Pero el programa, supongo, más que menos. A María, no te digo que no he querido entrar. ¿Quién es María? Cuéntame. María se sabe toda mi vida. Seis años viviendo conmigo. Cuéntame quiénes te acompañan esta noche. Bueno, me acompaña Ian Carlos Cosio, que es promotor, es manager de eventos, de los mejores eventos. Con él comencé mi carrera de modelo. ¿Cómo estás, Ian Carlos? Bienvenido al programa. Bienvenido, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Gracias. Y Caroline Bissett, que para mí es la top, 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 top model del Perú, la más linda, hermosa, que es mi amiga de hace miles de años atrás. Y es una guerrera, una guerrera, una mujer que también se está, después de muchos años, ha vuelto a sentarse aquí en cámaras. Muy bien. Detrás mío ha aparecido una pirámide donde están los seis niveles del juego. En el primer nivel, en la base, están las primeras seis preguntas por mil soles. Luego, en el segundo nivel, cinco preguntas por cinco mil soles. En el tercer nivel, cuatro preguntas por diez mil soles. En el cuarto nivel, tres preguntas por quince mil soles. En el quinto nivel, solo te esperan dos preguntas por veinticinco mil soles. Y si llegas hasta la cima, hasta la cúspide, te espera la temida pregunta veintiuno. Si la respondes con la verdad, te llevas a casa cincuenta mil soles. Mucha suerte. Gracias. ¿Y estás lista para comenzar a jugar? A jugar. Esto es un juego, no lo olvides. Sí, pero soy real. Tú eres real, pero el programa no. Este juego me da. ¿O sea, puedo mentir? No, pues. No puedes, pues. Ya, ya, pónteme el barret. Tú dices cosas en verdad, ¿no? Sí, muchas. Acomódate todo lo que tengas que acomodar porque ahorita ya después no vamos a parar. Ah, ah, ya. Ok. Se me sube la fara. Es como una cruzada de piernas así a los Basic Instinct. ¿Qué cosas nuevas te has puesto? Te has puesto ojos, ¿verdad? Sí, sí, me he puesto ojos. Unos ojos grises. Me gusta jugar siempre conmigo misma. Sí, 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 me gusta. Siempre, este, y aparte cuando cierro una etapa, que siento que cierro una etapa, necesito verme como, no sé, distinta. Sí, y eso le sugiere a todas las mujeres. Las mujeres somos camaleónicas, podemos cambiarnos. Así como cambiamos el look, cambiamos el polo, nos cambiamos de todo, un accesorio, el pelo y los ojos, también lo pueden hacer. Muy bien, ahora sí. Respira hondo, allá vamos. La montaña rusa va a empezar. Pregunta uno. ¿Te pagó Jefferson Farfán una suite de 5 mil dólares? Sí. La respuesta es... La respuesta es... La respuesta es... ¿Es en el Perú? Sí, sí, sí. ¿En Lima? Sí, en Lima. Ok. Sí. ¿Es una sola noche, cinco mil dólares? No, no me he pagado, era mi amigo. No, 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 la suite cuesta cinco mil dólares. Claro, la suite, claro, la del más... No, tiene la superestrella. Ok. Y en ese tiempo yo venía de Chile y obviamente, pues, mi amigo no me va a invitar, no sé, pues, al Borgoño. ¿Cuál es el Borgoño? Un hotel por ahí. Pero, digamos, tú venías de visita y tu amigo te pagó la suite, como una atención. Claro, sí. Exactamente, sí, como una atención, como una amiga. ¿Hace mucho tiempo de esto? Sí, hace el tiempo justo cuando había terminado mi relación con el innombrable, que espero que ni lo nombre. Un poquito después de que terminé con JP, por ese lapsus. Cuando fui la primera ida a Chile, me volví por un momento, después un corte del primer reality que hice, hice un break y me vine a ver a mis abuelos. Y fue ahí con ese pretexto. Ok. Pero, vamos, los amigos podemos ser sumamente atentos con las personas que queremos, pero una suite de cinco mil dólares suena más como una cita, ¿no? Se pasa de buena gente, ¿no? Ya, bueno, lo voy a explicar. En primer lugar, tocar este tema me cuesta bastante. Y si hablo y respondo a esto, porque voy a decir la verdad, creo que tengo conversaciones con amigos que juegan fútbol, que tienen más de 40 millones de seguidores hace mucho tiempo, y tienen la confianza de ser su amiga por la misma razón que yo no he hablado y nunca hablaré de quiénes son. Entonces, I'm sorry, baby. Entonces, vamos a la siguiente pregunta, ¿dices? Sí, vamos. Bueno. Por mil soles, ¿eh? Por mil soles, son mil soles. Por cinco mil dólares, pregunta dos. Angie, ¿pasaste una noche con la foquita Farfán? Sí, la respuesta es... No te necesito. No te necesito. No te necesito. No te necesito. Verdad Ok, pasaste una noche Trágame tierra Sí, pero una noche Una noche de amistad Claro Una noche de Jugar un monopolio Vieron una película en Netflix Conversamos bastante Conversamos un montón Conversamos toda la noche En verdad Conversamos toda la noche Es la verdad O sea, sinceramente No pasó nada Angie, nadie te paga Una suite de 5 mil dólares Para conversar A mí sí Me han pagado eso Por solamente Por conversar Yo creo que Entonces si tenía alguna Intención conmigo Le salió el tiro por la culata ¿En serio? Podría ser, ¿no? Claro que sí ¿Por qué? ¿Por qué no? Tal vez O sea, tú no te diste cuenta No, no, no Los hombres a veces Yo en realidad tú lo dices Porque tú eres hombre Y creo que todo el mundo Piensa igual Pero, o sea No todo el mundo Piensa igual Este, de verdad que no Bueno, hubieron sus besitos ¿Ya? Sí, un besito Ah Sí, un besito Porque Es súper guapo A mí me gustan los hombres Sí, es bien guapo ¿Así como? Así Así, famosos Su fiel No, que también son famosas No me interesa eso Ya Pero es Me refiero a Atléticos A su tipo Su estilo Su ropa Es como todo mi onda Toda mi onda Y es guapísimo Y los hombres mulatos Me encantan Los mulatos Hombres morenos Pero Farfán es negro Ya, pues negro Sí, es negro Porque no hay que decirlo Re contra negro No importa Es rico el negro Está bueno Está bueno Sí, está bueno Para que no Decir que no Sí, sí Es guapo Tiene la boca lernosa Es un chico atractivo Totalmente Es súper caballero Es un educado Entonces Este, ya Pues le voy Le voy Le fui Un besito En verdad me di O sea No, de hecho Que a veces En el momento De hecho Que pucha Pudo haber pasado Otra cosa Pero exactamente Yo no quería Que me tome así No me gusta Así como Soy anti eso Así como Bueno Te pago Una suite De cinco mil dólares Y me acuesto contigo O sea No Siempre he ido En contra de eso Por lo mismo Que en algún momento Me acusaron de eso Siento como un rechazo Y una rabia Cada vez que alguien Me propone una cosa así O sea Y me acaban de proponer Eso hace cinco minutos O sea ¿Hace cinco minutos? ¿Aquí en el canal? Antes de llegar Antes de llegar ¿Aquí? Por Whatsapp En verdad Es como Por toda la plata Que quieras O sea Tú ¿Puedo decir una lisura? No, no puedes ¿En inglés? En inglés pues Fuck off Ian Carlos Hola Avento ¿Tú sabías Sabías un poco esta historia? ¿Podrías digamos La de Farfán? ¿Sí? La de Farfán Sí, lo que pasa es que Creo que yo los presenté Pues no cuando Yo y Emila Flores Ah, ¿tú los presentaste? Sí Porque como He sido amigo de Farfán Escucha, perdón Una pausa No, pero déjalo No, pero déjalo No, más bien quiero que hable Porque no me vengas a poner timo Porque te caché No, no, no Ok, cuéntame Y bueno Amigo de él Y otros pelotelos Bueno, futbolistas Y en un momento me dijo Oye, te veo con la chinita Con Angie Me gustaría que me la presentes Pero esa vez Los presentamos por Por el Por webcam, ¿no? Porque estábamos Estábamos chateando Y ella estaba Los presenté Y luego ya Obviamente Ellos ya Estaban en comunicación Y ella no tenía nada que ver Los presenté solamente Cuando estábamos hablando Tú eres amigo De muchos peloteros De futbolistas Modelos De todo Sí De todo el mundo Por el medio ¿Puedo decirlo? No, todavía Déjalo participar Es un momento Te necesito ayudarlo No lo ayudes Entonces Tus amigos Futbolistas O modelos Te dicen Preséntame a Tú presentas No, en ese momento Yo estaba hablando con él Por eso Tú la presentas Y acto seguido Farfán Le invita A un hotel de lujo Una suite De 5 mil dólares No, ella ya ha tenido Comunicaciones después Está bien Pero la línea de tiempo Es esa Ah, claro Mi pregunta es Farfán le invita A un hotel De 5 mil dólares Para darle un besito Muchos No, pero yo creo Que quería tener algo Con ella En el sentido De que no haya cámaras Que algo más privado De repente conocerla Caroline, ¿qué crees tú? Que no Conociendo a mi amiga No llegaría tanto En una sola noche Ah, en una sola noche Exacto En dos tal vez La siguiente pregunta es ¿Cuántas noches Te quedaste en la suite De 5 mil dólares? No, pero a ver Fuera de eso ¿Cuántas noches fueron? Fue un relax Fue un día Nada más ¿Solo un día? Sí, sí, porque yo vine Por un fin de semana Y los dos días Me quedé con mis abuelitos Sí, ese fue Pero un día Pero un día fue poquito Sí, es que de verdad No tenía tiempo Tenía que volver a Chile rápido Estaban mis hijos allá Y me escapé Para ver a mis abuelos Y esa fue la razón En la cual yo le pedí A él ayuda Y le dije Oye, escúchame Un viajecito a Lima Y me dijo Yo te lo pago Yo te pago Yo te pago El cuarto El hotel O sea, te quiero conocer Entonces yo le dije Claro, ¿por qué no? Claro Le dije ¿Pero dónde? ¿Me entiendes? Porque todo el mundo nos conoce O sea, qué roche Qué palta Entonces Él se me dijo No, pues obviamente Pero una reina como tú Así todo lindo Porque él es un galante Eh... Tatá, ¿no? Estás en la suite De, no sé Ahí no hay roche Pasas el ascensor Llegas de frente Y eso Tú lo has descrito Como un mulato De labios carnosos Y tú eres una china De labios carnosos también Sí Cuéntame, cuéntame Ya que me estás diciendo Que no hubo Eh... Hubieran besitos tiernos Cuéntame esa parte Alucina que cualquiera Podría pensar, ¿no? Con la boca de él Y mi boca también carnosa Pero en realidad Fueron bonitos besitos Fueron besitos tiernos Alucina A ver, ¿a qué llamamos Besitos tiernos? Besitos Con un poquito de vibra De feeling ¿Ya? O sea, como que bien O sea, yo no me chapo Alguien por chapármelo O sea, tiene que tener Algo que me traiga demasiado Pero acabas de decir Que te parece súper atractivo Por eso, por eso Pero aparte de eso Este... No soy una... No soy tan... O sea, mira Acá tengo tatuado Este... The... The fucking bitch Acá también Pero no me refiero A bitch De eso De prostituta Me refiero a, ¿viste? Hija de... De viva De astucia ¿Qué dice el tatuaje que está sobre tus cejas? No de eso Entonces, no Aunque pareja no ¿Puedes contarnos qué dice el tatuaje que está sobre tus cejas? Sí, clase bitch Que dice Una dama con calle Classy bitch Sí, una dama con calle Claro Eso significa para mí Este... Mi personalidad O sea, yo soy... O sea, no me voy a ir a... A estar con un hombre así Nada O sea, yo soy astuta Soy viva No soy tonta No, no, no O sea, soy bitch Pero de la otra... De la otra parte Por el otro lado Depende ahí No sé cómo No puedo dar el filtro No pueden poner pitos De vez en cuando Palabras que... Mira, tú no te reprimas Tú di lo que quieras decir Ya, soy pendeja No soy una tonta Que la van a agarrar de tonta Que por una noche No, no, no A eso me refiero Melissa Club En algún momento Salió a contar Que la foca había tenido un... Una aventura con Angie Hibaja Guau ¿Qué fue? ¿El colchón? ¿El cuarto? ¿La suite? No entiendo ¿La ex? No, digo ¿Qué fue ella? ¿Para qué diga que tuvo una aventura? Pero acaso estuvo ahí De colchón No sé Ahí el espejo No sé qué El reflejo Que supo que tuvo una aventura con él Bueno, no Pues sí Tuvo una aventura de un día Nada más Si no se equivocó Ok Solo en eso Pregunta 3 ¿Te decepcionó Jefferson Farfán? ¿Te decepcionó Jefferson Farfán? Sí La respuesta es... La respuesta es... Verdad 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 A ver... ¿En qué consistió la decepción? Es que yo sentí que teníamos una amistad, con respeto y siempre de amigos, así virtualmente, por teléfono. Yo sentí que era mi amigo, como a mí me engaña, ¿por qué crees que tengo ahora dos amigos acá sentados? Porque ya los tengo así escogiditos con los dedos, ya no existen, ya no hay más amigos. Entonces, en realidad, la gente que está contigo y en las buenas y en las malas son realmente tus amigos. Yo creo que, como tú dices, él quizás me invitó con otra intención y siempre pensé que era mi amigo y en realidad no, porque en las malas tampoco fue que le pedí ayuda, tampoco, pero creo que eso de un amigo real, o sea, con o sin dinero, está ahí. Pero no queda claro en qué consistió la decepción. Eso, que me decepcionó bastante él sabiendo mi situación. Te dio la espalda. Me dio la espalda. ¿Le pediste algo y él no aceptó? La verdad que no le pedí, pero lo consideraba un amigo. Inclusive, me decepcionó también porque un día hace poco, que no es tan poco, hace un tiempo, que fui a una discoteca que es muy conocida y él estaba ahí adentro. Entonces dije, no me dejaban entrar, unos estúpidos y idiotas. Antes me abrían la puerta así, ¿no? Venía de Chile, todos así, no me dejaron entrar. Y bueno, me enteré de que por órdenes de Tilín Tilín y de él no habían permitido que yo entre a la discoteca. Y en realidad fue horrible porque estuve bastante tiempo parada y así, cuando me tierra, hablando con los taxistas. Oye, ¿qué fue? ¿Él te impidió la entrada a una discoteca? Él y Tilín Tilín. ¿Puedes contarnos quién es Tilín Tilín? Tilín Tilín, nada más le voy a poner. Yo le pongo, así se llama para mí desde ahora en adelante. ¿Es un empresario? ¿Es un futbolista? Es una mujer. Ah, es una mujer. Es una mujer muy, una dama, una señora, Dina. Creo que ya adivinamos todos quién es Tilín Tilín. Muy Dina. Soy una señora. Ella. Bueno, entonces en este momento no son amigos con Farfán, no se hablan, no mantienen conversaciones. No, incluso creo que me bloqueó, pues es la decepción, o sea, no le hice nada en verdad. ¿Entiendes? ¿Y qué crees tú? ¿Qué fue lo que desencadenó esto? Eso ha sucedido hace poquito. Creo que le dije, oye, este, no, mira, tengo una conversación con él de patas, mañas anteriores, y no sé si es por su nueva relación, no entiendo por qué, pero yo me acuerdo que ese día le dije, oye, ¿qué fue? ¿qué pasó? Y después no apareció mal. Y ya no había, no había fotos, ya, ya se había desaparecido. Él se volvió blanco, así de pronto, en la imagen. ¿Te bloqueó? Me bloqueó, o sea, sí, me bloqueó. ¿Qué habrá pasado, no? Bueno, después también me enteré de que Tilín Tilín había dicho que no me dejen entrar porque yo estaba mal, que estaba de una situación así, en realidad estaba recontra, me parabas así con un pie y me hacía lo que sea y estaba recontra bien, ¿entiendes? Muy bien. Continuando con las preguntas futboleras. ¡Sí! Vamos ahora a... Ya no voy a quemar a más amigos, que tengo un par de amigos que son súper más famosos que él, que Jefferson, y nunca he hablado de ellos. Bueno, pero la pregunta que viene creo que es una pregunta que nos hemos formulado todos los peruanos en algún momento el año pasado. Ha llegado el momento de absolver la duda. Pregunta cuatro. ¿Estuviste en el Swiss Hotel con Paolo Guerrero? No. La respuesta es... ¿Estuviste en el Swiss Hotel con Paolo Guerrero? ¿De dónde surgió entonces toda esta leyenda? Quiero saber quién fue la hija de su madre que hizo eso. ¿Qué tal malna la persona? O sea, yo ayer, perdón, a Guerrero no lo conozco nunca en mi vida, ni siquiera lo he visto en persona. Fue una maldad totalmente. Ese a mí siempre me agarran o de cortina de humo o no sé, no entiendo, pero en verdad fue viral ese video y ¿sabes cómo me afectó? Y te agradezco mucho porque tú crees que, creo que en tu programa tú no fuiste, o sea, no, no, creo que no emitiste, no sé. La persona que decía eso era un WhatsApp. Entonces, la verdad que el origen de la noticia era ridículo porque era una mujer diciendo que sabía que yo tenía un video tuyo con Guerrero. ¿Y eso fue lo único que existió? Yo solamente le pido a la gente, a cualquier persona que la conozca, que me diga dónde dié solamente para ir a saludarla. No, en realidad gente como ella no debe existir, sinceramente. Inventar una cosa tan fuerte, tan fuerte, yo ya tengo hijos y encima de la forma como lo dijo y que todo el mundo lo escuche, fue horrible, ¿verdad? Y lo peor de todo es cuando tú sabes que no es así, tienes que tener impotencia y encima como yo soy la chica mala o la chica rebelde, bla, 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 bla. No tengo credibilidad para muchas personas, entonces obviamente todo el mundo dijo, ay, sí, hay nada que ver, en verdad no lo conozco. Lo que pasa es que esto, digamos, este rumor surge en el momento en que a Paolo le impiden jugar por el famoso doping. Entonces, claro. Eso fue florazo, pues, ¿no? Imagínate. No creo que él consuma nada. No creo, no creo. Es un chico que se ve sanísimo, es un chico que tiene ganas de siempre de... Es recontra camiseta, pues él es camiseta, camiseta de la selección, una persona internacional, o sea, que ha logrado tantas cosas y no creo, no creo realmente que yo, que él haya consumido algo. No creo, no lo veo así. ¿Coincidió ese momento con algún evento en tu vida que hiciera pensar que esto podría ser real? Estabas en el Perú, habías hecho un video dramático en esos días. Pero una cosa. ¿Podía sumar? No, no, no fue, no fue, no fue en esos días. ¿No fue la época? No, no fue la época del video de ese momento horrible que pasé, no fue ese momento. Fue un momento normal, creo, ¿me entiendes? Un momento de presión totalmente, sí. O sea, definitivamente me tiró para abajo. O sea, ayudó y aportó a que me sienta muy mal. Pero siempre tuve mi conciencia de que no, que nunca lo conocí ni nada. No, no, no. Pero a Paolo no lo conoces como amigo, pero lo habrás visto en algún momento. No, nunca lo he visto personalmente. ¿Nunca? No, me gustaría, es bien lindo, así como que, ay mira Guerrero, nada más. Tal vez es amigo de Giancarlo, es amigo, ¿no? No, 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 lo conozco, sí me lo han presentado, pero no es mi amigo. No es amigo. No. ¿Y qué pensaste cuando salió toda esta historia en los medios? Yo en realidad me metí la risa porque como yo conozco a la China y sé quiénes conoce, a quiénes no, y sí Angie estaba un poquito molesta, ofuscada, porque yo la fui a ver. Y todo lo que se decía en base a ese tema de lo que le habían hecho en la antidopi era positivo. Era como que Angie estaba pasando por una etapa un poco baja, estaba un poco mal. Y eso le molestó mucho más. O sea, yo te lo comenté en la China. Sí, no me molestó. Como que no quería hablar del tema. No, indignación. No podía ni salir a la esquina porque la estaba esperando igual a la prensa, tú sabes cómo es, ¿no? Entonces tú sabes de qué jugadores es amiga y de qué jugadores no. No sé quiénes son sus amigos o conocidos, sí, 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 obviamente que sí. ¿Eres amiga de más futbolistas? Sí, pero no son de acá, juegan en ligas mayores. Ajá. Un par nada más, pero no voy a mencionar sus nombres. Ligas mayores. Solo lo digo que son muy, pero muy, pero muy guapos, que en una le voy, mentira, mentira. Y que en realidad, ya que son, no, pues le ven 40 millones de seguidores para arriba. Y son amigos que confían en mí porque saben que jamás diría su nombre. Personas que no, que nunca los he mencionado. Y bueno, tengo contacto con ellos hace bastante tiempo. Por ejemplo, James Rodríguez. No, pero 40 millones de seguidores. ¿Qué es el único? No. No te creo. Sí, ¿no? No, no te puedo... ¿Le vas en una? Pucha, es súper guapo, pero no, o sea, no es él, ya. Ya. No es él, no es él. Ok. ¿Mides a la gente en número de seguidores? ¿Perdón? ¿Tú mides a la gente o la importancia de la gente en número de seguidores? No, no, no. Porque varias veces me has dicho tantos millones de seguidores. Yo no lo digo porque, o sea, la gente creería que, wow, Jeffers es un par fan y la verdad que, no, o sea, por favor, ¿me entiendes? Tengo amigos con calidad de otra cancha. ¿Cuántos miles de seguidores tienes en Instagram? Yo, reales. Tengo casi 700 mil y tengo 10 millones de impresiones semanales. Eso suena importante. ¿Qué son impresiones? Impresiones es las personas que te ven siempre. Ah, vistas. Sí, vistas. 10 millones de impresiones semanales. ¿Andas muy pendiente de eso? Es mi trabajo. ¿Te genera dinero? Sí. ¿Cómo está tu tratamiento? ¿Cómo te sientes? ¿Continúas en rehabilitación? ¿Ya terminaste? Sí, ya terminé. Ya terminé. Fue, la verdad, rápida porque yo creo que las personas que quieren cambiar de verdad es simplemente basta y sobra con tu propia decisión y tú misma. Entonces, en realidad sentía que estaba perdiendo tiempo porque yo tenía que generar, tenía que trabajar y yo ya lo hice una vez, acuérdate. Yo acá les conté algo súper complicado, los problemas que tuve antes, ¿no? De eso, de adicción. Hace muchos años y les conté acá que yo lo superé y yo misma, o sea, mira, con depresión y todo, con maltrato encima psicológico, con solamente a punta de Biblia, a punta de que me aferré a Dios, a punta que leía todos los días, a ver, a ver, pucha, eso de verdad me sacó completamente. Iba a una iglesia egresista, me sacó y estuve ocho años limpia. Entonces, ¿esa es la pregunta o me fui por las ramas? No, no, la pregunta viene recién. Ay, a ver, ya veo que voy a ganar, ¿por qué? Pregunta cinco. Angie, ¿has consumido cocaína en los últimos seis meses? Sí. La respuesta es... ¿verdad? Un pañito, por favor. Sí, ahí te van a alcanzar un pañito. Gracias. A ver, Angie, tú me dices que cuando una persona decide dejar la droga, la rehabilitación es más rápida y que tú ya estabas sintiendo que perdías el tiempo porque tenías que trabajar y producir para tu familia. Sin embargo, si has consumido cocaína en los últimos seis meses, ¿eso significa que tu rehabilitación no es tan exitosa? Por lo menos no está completa. Duró ocho años y la verdad que les cuento una información que nadie de repente lo sabe. Las adicciones es una enfermedad. Por supuesto. Es súper difícil afrontarla y la verdad que... En ese tiempo yo tenía una depresión horrible. Si dice en los últimos seis meses... No, todo el tiempo he estado con una depresión horrible, pero justo en ese momento venía, pucha, con algo muy fuerte que me había pasado. ¿Te refieres a lo de Año Nuevo? No, me refiero antes a Chile. ¿A tu separación? Desde Chile. Desde Chile y bueno, y fue como una mezcla de cosas, ¿me entiendes? Que hicieron que tome la mala decisión de... Pucha, ya pues, ¿no? Dios, me harté de todo, ya pues, ya pues, ya... ¿Me caíste? Me he caído, me he ganado, me he ganado, me he ganado. ¿En Chile? Aquí. Ah, aquí. Me he ganado. Me he ganado por un poquito. Nada más un poquito. Sinceramente duró un poquito. ¿Cuánto? El día que alguien se sentó a un set de televisión a contar estupideces que no eran realmente, yo, obviamente, ya estaba en un momento de... Me habían prácticamente desahuciado. Todo estaba mal, ¿no? Entonces yo dije, no, tengo que tener una... O sea, ya, basta, la calidad de vida, tú lo has hecho antes, Angie, vamos, ¿qué fue esto? Man, ya ya fue, fue, fue y fue, y lo corté. Y luego lo corté y fue peor, porque obviamente, después de haber estado deprimida, afrontar un tema de... de una recaída que es súper fuerte, súper fuerte, es mucho más fuerte que cualquier otra cosa, me di a mis hijos y yo simplemente dije, no, no más con esto, ¿me entiendes? Pero sí recaí en una depresión mucho más profunda, definitivamente. Pero esa es la tristeza, nada más. Pero la tristeza no es depresión. La tristeza no te mata, sí, depresión, ¿no? Depresión, o sea... No son sinónimos, tú lo sabes. Bueno, depresión, pero eso, bueno, sí. Pero por lo menos no... no es eso, pues. Prefiero estar deprimida que... que volver a caer en algo tan fuerte como... como eso. No, no lo quiero, no me lo permito, lo detesto, o sea, no. ¿Consumiste solo cocaína o algunas cosas más? Por ahí le metí unos hits de aceite, de marihuana. Bueno, pero aceite de marihuana es medicinal, ¿no? Por eso nada más, eso. Yo me refería a los incidentes de Año Nuevo porque ahí sí te vimos un poco fuera de... No, ya está totalmente... oye, miren, ¿quién en Año Nuevo no celebra? Oye, yo encima amo bailar salsa, amo bailar salsa. Encima es mentira eso que no me invitaron al escenario. Yo, es más, cuando me llamaron yo me agaché y dije, no, ni fregando voy al escenario, no porque no me han pagado ni nada, sino era como, miren, Angie está acá en la fiesta. Entonces yo agarré y yo, mira, no le digo no a nadie. Estaba bailando con cada grupo que me decía, Angie, un baile. Oye, Angie, una foto. Oye, yo terminé en todos los grupos, en todo el concierto. Y hay una parte que me jalan, ¿no es cierto? Y parece que me estuvieran bajando el sostén y yo me río. Porque a mí me jalan y le meto un combo, pues, así sea lo que sea. Entonces me jalan, entonces en verdad me estaba subiendo el polo. La señora me estaba cuidando y me jalaba porque ellos creían que yo estaba exponiéndome al jalarme, al que no me tome fotos, al que no baile con el grupo. Y lo que me encantaba es que la gente, el Callao, bueno, esas personas, este, fueron súper chéveres conmigo y la rompen en salsa. Y yo no bailo con gente que no baila salsa. Amo la salsa. Entonces estaba hiper, 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 hiper tomada. Pero no al punto de caerme, si no, no lo hubiera roto bailando salsa ahí. ¿Pero solo habías bebido? Sí, había bebido, sí. Había bebido bastante. Nada más que alcohol. Y, pero yo estaba ya con mi tratamiento psiquiátrico. Entonces era, estaba tomando unas pastillas. Que no se pueden mezclar con alcohol. Que no se pueden mezclar con alcohol. Pero como te digo, no me estaba cayendo, borracho. O sea, a mí también me indignó eso porque en verdad, oye, ya, pues, acúsame. O sea, no tienes ningún derecho de sinclicarme o señalarme si tú no has visto con tus ojos o no me has captado una cámara con una cosa en la boca o con la nariz blanca. O sea, no puedes, no puedes. O sea, y tampoco no te puedes dejar llevar que porque algún día yo dije que sí, lo hice. No puedes captarte de eso para señalar. También me hicieron daño el hacerlo eso porque gracias a eso pasaron muchas cosas después de eso que en verdad, rabí como uno y como uno es este, no tiene credibilidad una vez más. Pucha, es bien fácil que conmigo al toque corran a querer fregarme o hablar mal y todo. Y que la gente lo crea. Eso es horrible y eso me llega. Dejemos la fiesta de Año Nuevo por un momento. Cuando tuviste esta... Estuve buenas ahí, bueno, estuve buenas hasta un momento. Y le mando saludos a la gente buena onda que estuvo ahí y que me habló bien, que sonrió conmigo, que bailé con ellos. Me encanta el callado, me gusta el callado. Yo soy una chica de barrio y esas son mis raíces. Y a veces caigo en lugares así porque es como que me jala, digo, es así todo barrio. Cuando tuviste esta recaída que tú misma reconoces en la cocaína, ¿cómo afectó esto a tus hijos? ¿Quién se hizo cargo de ellos? Mira, en esos momentos estaba mi... Bueno, mi hermana siempre ha estado ahí. Entonces, ella siempre coordinamos, ¿no? Fin de semana se les lleva a la playa, este fin de semana están conmigo. Entonces, en esos momentos, mi casa yo siempre lo he dicho, siempre lo diré y toda la vida lo he hecho. Mi casa donde están mis hijos es un templo. Y cuando yo hice eso, no fue mi casa para empezar. No terminé mi casa, terminé en otro lado, bien lejos de mi casa. Pero mis hijos tampoco estaban ahí. Mis hijos estaban en fin de semana con mi hermana. Yo los cuido demasiado. ¿Tú sientes que no afecta a tus hijos? Es que ellos nunca me vieron así. Lo que quizás ellos han tenido que agarrar y captar es la situación en la que yo estaba por otra parte, por otras cosas, por otros temas. Y porque era muy obvio, ¿no? Que hoy que fue acá, se fue la lucha. Una cosa así. Entonces, ya es cosas que ellos ya se dan cuenta porque son niños que son más grandes. Pero, y también, ¿no? Que en algún momento me han visto apagada, sí. Pero eso tipo por la depresión que he tenido, ¿me entiendes? Bien. Vamos a continuar. Me voy en flow, ¿no? Pregunta seis. ¿Has intentado suicidarte? Sí. Angie, has cambiado tu respuesta. Ante el polígrafo dijiste que no, que nunca habías tratado de suicidarte. Sin embargo, esta noche nos estás diciendo lo contrario. Voy a volver a leer la pregunta para que tú estés completamente segura de cuál será tu respuesta final. Pregunta seis. ¿Has intentado suicidarte? La respuesta es... No quiero llorar, no quiero llorar. No quiero llorar. Verdad. Antes de saber un poco el desarrollo de esta respuesta, quiero preguntarle a Caroline por qué al escuchar la respuesta de Angie tenía esta cara o esta expresión de fastidio, molestia. No fastidio, simplemente preocupación. ¿No lo sabías? No lo sabía. ¿Yán Carlos, tú lo sabías? Sí. Tú sí. Lo que no te mata te hace más fuerte, dicen por ahí, ¿no? Soy un ser humano. Bueno, muchas personas en algún momento han entretenido la idea de poner fin a los problemas, al sufrimiento. Sí, pues. Pero pasar de la idea a la acción es lo que requiere... Ajá, exactamente. Un grado de depresión mucho mayor. Sí. ¿Cómo fue en tu caso? Por eso mi mamá me internó en el balizán. Te voy a matar, mamá. Lo que pasa es que no me podía internar en otro lado y terminé en el manicomio, y horrible. Ay, dije, nunca más, señor, te lo prometo. Pero el balizán no es un manicomio, ¿no? Es una prueba. Es un hospital mental. No, mental, pero me refiero a que las cosas que yo vi adentro, donde yo estuve, escucha, en verdad era fuerte, fuertísimo. Y hay otras opciones, ¿no?, donde tú puedes estar más tranquila. Pero en ese momento mi mamá me metió ahí y la verdad que fue la experiencia más fuerte, ¿no? Bueno, pero te salvó, ¿no? No, sí me salvó porque me salvó de cabeza. Dije, nunca más quiero entrar en... Nunca más quiero intentar hacer algo así porque yo... Bueno, para empezar, es un tema serio y yo trato hoy en día de voltear todo lo negativo y lo trato de ver como ya... No quiero llorar, no quiero sufrir más, quiero estar en una actitud súper positiva. Y la verdad que, como te dije, lo que no te mata te hace más fuerte. Soy un ser humano que no es de piedra. Soy un ser humano que también puede pasarle por la cabeza, puede intentar cosas estúpidas. ¿Qué fue lo que intentaste, Angie? Ay, ay, ay. Es un poco fuerte, ¿no? Yo sé que te ríes para tratar de aligerar el momento, pero es un tema que obviamente no es risible. Si no me agarraban, me tiraba por la ventana del piso 12. ¿Dónde estabas? En mi departamento. ¿Vives en un piso 12? Vivía. ¿Quién te agarró? Mi ex. Y otro amigo más. ¿Felipe? No, no, no. ¿Quién? El último, que es Praya. Praya. ¿Y qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Cuando estabas batallando por saltar y los demás por salvarte. Tenía rabia de todo, tenía rabia de la situación en la que estaba en ese momento. Odiaba haber recaído. Odiaba, era como una cosa de autodestrucción completa. Entonces yo dije, ya, o sea, para qué voy a hacerle daño a todo el mundo. Y, ah, su madre, por favor, no quiero llorar. Y la cosa es que ya, en fin, ven, pero no morí. ¿Qué, Carlos? ¿Qué sabías tú? Dios me salvó, mis amigos me salvaron. Gracias a Dios. No llego a mayores, ¿no? Pero fue un momento de desesperación, nada más. Un momento de rabia, de cólera, impotencia a ella. Y de no querer existir más, ¿no? Por eso es que llamé a mi mamá, automáticamente le dije, mamá, ven a mi rescate porque estoy a punto de... No puedo más. Quiero que Giancarlo nos cuente qué sabía él sobre esto. Lo que pasa es que mucha gente la... O sea, Año es una persona que es fuerte, en realidad, por todo lo que ha pasado en su vida. Y la gente siempre la ve a ella como solo lo que ven en la tele, pues, ¿no? Pero ella, en verdad, igual tiene su lado súper como todos, creo, pero ella tiene su lado débil, como el de una niña. Y si se siente mal o vulnerable en alguna situación, ella reacciona así. Sí, reaccionó así esa vez que me lo contó y que yo, obviamente, le llamé la atención porque yo no estaba con ella. Pero sí me enteré. Igual me lo contó. Me dio, obviamente, mucha rabia, mucha pena. Pero ella, por lo que estaba pasando, que ella estaba... Y por lo que se acuerda también de vez en cuando de lo que ella estaba súper bien en Chile, estaba muy bien. La etapa que pasó allá y tuvo que regresar como que de nuevo, entre comillas, desde cero. Y no le fue bien como le habían prometido acá. Por eso que ella dejó todo allá. Y cosas que se le cruzan de vez en cuando. Y yo le digo, ya, olvídate, olvídate, olvídate. Y ella como que todavía tenía esa rabia en ese momento, pues, ¿no? Y como ella misma te comentó, cayó de nuevo en esto. Y se cruzó, pues, se le cruzaron los chicotes, me imagino. Karola, ¿en qué piensas de lo que acabamos de escuchar? Súper fuerte, porque a raíz de tantos problemas sí pudo haber caído en esos pensamientos, ¿no? Pero ella tiene que ser fuerte por sus hijos, ¿no? En el momento en que alguien decide algo como eso, uno dice, voy a dejar de sufrir y no voy a sufrir a los demás. Quiero reírme. Pero solo quiero que me digas qué habría pasado si es que conseguías tu objetivo. ¿Realmente crees que no hubieras hecho sufrir a nadie, que hubieras terminado con los problemas? La estupidez más grande que se me pudo haber pasado en la cabeza, ¿no? Yo siempre he sido una mujer, como dice Giancarlo, ¿no? La gente a mí me alucina, una chica mala, una chica así que parece, ¿no? Y en realidad, soy, creo que sí, soy fuerte, sí tengo carácter a veces, o aparento. Pero en realidad, creo que soy una chica muy sensible. Entonces, podríamos decir que Brian te salvó la vida. Sí, Brian y un amigo. ¿Entre dos? Sí. Gracias. ¿Quiere decir que ya estabas prácticamente fuera de la ventana? Claro, me agarraron en el aire. Me agarraron en el aire. Bien, Angie, has terminado el primer nivel, me has respondido a las seis primeras preguntas con la verdad y has ganado los primeros mil soles. ¿Mil? ¿Mil? Solo mil. Bueno, son mil soles, ¿qué pasa? Toca preguntarte si quieres retirarte con mil. O responderme cinco preguntas más por cinco mil soles. ¿Tú me puedes hacer una respuesta a mí? Tengo los lentes de contacto bien puestos porque tanto que suelo. Tus lentes de contacto están en el lugar correcto, sí, perfectamente. Dale, dale, dale. Sí, creí que ya estaba en las últimas, ya que es tanto drama. ¿Qué piensan Caroline y Giancarlos? Que siga, obviamente. Caroline. Sí, sí, adelante. Oye, así empezamos por mil soles. Es fácil decir de ahí, ¿no? Claro, oye, por mil soles todavía. Yo sé que mil soles son muy soles, pero por mil soles, bueno, pues. ¿Seguimos? Es que mi vida es intensa, es intensa. Todas las preguntas son intensas aquí. Ay, pero quiero reírme. Quiero ser feliz. No me has respondido. ¿Seguimos o no? Sí, seguimos, seguimos. Dale, obviamente. Muy bien, continuamos entonces. Entramos al nivel dos. ¿Qué más puedo contar? Esta es la pregunta siete. Angie te utilizó Tilsa Lozano para tapar su lío con el Loco Vargas. Sí. La respuesta es. Tilsa Lozano para tapar su lío con el Loco Vargas. ¿De qué manera te utilizó Tilsa? De todas las maneras. Por ejemplo. Siempre me ha usado, en realidad, o sea, siempre. Pero bueno, de que, por ejemplo, en ese momento yo venía de Chile. Bueno, yo en primer lugar no tenía contacto con Tilsa. No hablábamos por teléfono. De ese momento yo estaba en Chile casi cinco años. Y no estaba muy enterada de muchas cosas puntuales, que creo que no sé si todo el mundo lo sabe. Y bueno, yo venía con una, de hecho, una imagen muy buena de Chile. Venía de todo el mundo en mis comentarios. Me decía, eres su mamá guerrera, sacas a tus hijos adelante. Estaba con un nivel bien arriba, ¿no? En el sentido de credibilidad. O sea, me la había ganado. Me había ganado que la gente me vuelva a tener respeto. Entonces, apareció justo de la nada, Tiling Tiling. Entonces, Tiling Tiling me dijo, hay que salir, que no sé qué. Con un par de, no me acuerdo ni con quiénes. Creo que con una más del grupo que ella tenía, obviamente. Estaban lanzándolo. Entonces, salimos a una discoteca. Creo que es la primera vez que fui con ella a una discoteca. Yo soy muy ilusa. He estado tan deprimida por tantos años de mi vida que siempre la gente me ha usado, en realidad. Siempre, siempre. Yo tenía una amiga que me decía, ¿no te das cuenta que te está usando? ¿Por qué? Inclusive en declaraciones donde ella siempre decía que éramos un producto para explotar, ¿no? Entonces, yo, a mí se me veía como un fantasma al costado de ella. Si ustedes se ponen a recopilar las entrevistas que yo tenía con ella, ¿no? En ese momento, ella, yo estaba apagada completamente. Era un fantasma a su costado. Entonces, obviamente, hay gente bien viva, pues, ¿no? Y astuta, ¿no? Pero quiero entender qué cosa hizo puntualmente para usarte. Puntualmente, las cámaras nos siguieron por todas partes y, obviamente, la imagen de Tilsa, que estaba toda completamente tapada por el problema que tenía con esta persona, con ese futbolista, la levantó, ¿no? Levantó un poco como que, ah, ya la gente se olvida. Y yo, ilusa, y no estaba con una cosa ciega que no veía. Decía, no, es mi amiga Tils. Es mi amiga. Ella me quiere. ¡Fuera! Eso, ¿no? Y ahora que me estoy... O sea, la recuperación que tengo es tan bonita porque puedo ver las cosas mucho más claras. Y siento, como te digo, una vez más que me siento más madura que nunca, Beto. La vida te enseña muchas cosas, ¿no? Yo sí creí que era mi amiga siempre porque la conozco desde que comenzamos, más o menos. Y siempre hemos sido como... como chéveres, buena onda. O sea, yo le decía amigo a todo el mundo, en realidad, ¿no? La gente que me trataba bien. Y yo, una chica que en esos momentos siempre tuve como esta dependencia y carencia de amor, de afecto, a mí me la pintaba bonito. Y yo, ah, ya, chévere, buena onda, es mi amiga. Pero en realidad no era eso. Ella solamente me estaba usando. Y no solamente esa vez, sino muchas veces. ¿Te molestó que Tilsa te recomendara ir a un centro de rehabilitación? Sí, claro que sí. Cuando una mujer no tiene la moral para poder decir una cosa así, no tiene la cara para sentarse en un programa, mandarme a un centro de rehabilitación, porque yo también podría preguntarme, ¿saliste de eso? ¿Tú lo lograste? Lo que pasa es que a diferencia de ella y yo es que yo soy una persona real, que yo nunca me he escondido. Y si me preguntas algo, son cosas que yo puedo responder, ¿no? No tengo rabo de paja. Como, como, como otras personas que tienen rabo de paja. Entonces, este, yo sí me atrevo a decir, no, sí, tengo un problema, sí. Pero no te vengas a tú, señora digna, señora, y no sé qué te crees ahora, porque de la que conocíamos, ¿te acuerdas? Caroline. Ah, ya pues, o sea, por favor. Uno puede mejorar su calidad de vida, pero uno puede cambiar su esencia, ¿no entiendes? Y ya. La verdad que ella lo controló bastante, porque siempre, en realidad, su esencia es como ahora. Ella siempre ha sido una persona altiva, despota, una persona que le dice cholo cualquiera, pero a la vez se está aprovechando y se está sacando sus polos que dicen chola power, cuando ella es todo lo contrario, ¿me entiendes? Es una persona que aprendió de mí, aprendió, pero en mala manera, o sea, ¿cómo te explico? Pero hipócritamente aprendió a mandar bendiciones, porque yo creo que ella de bendiciones no tiene nada, a callarse como si fuera una gran estrella, lo que pasa es que cuando uno tiene muchas cosas que no quieren que hablen, entonces se queda callada y no tiene nada que responder. Entonces, aclaro ese tema. No es que sea la, oh, gran mujer que no responde y que le resbala, solamente que no le conviene haber despertado a esta persona que ahora sí sé quién soy, sí me la creo, sí sé lo que he hecho y me quiero más que nunca y me doy cuenta quiénes son las personas que me han usado, quiénes han sido bien y ella es una de esas. Muy bien. Pregunta 8. Aya. ¿Te fue infiel Felipe más de una vez? Sí. La respuesta es... 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 Y esas infidelidades no eran parte del guión del reality, eran de verdad. No, era totalmente true, ¿verdad? O sea, en verdad, cuando uno entra a ese programa, uno dice es un juego, un juego, pero cuando uno realmente mezcla tus emociones reales en un juego tan difícil, en verdad se te salen... Bueno, a él se le salió lo vivazo, pues a él se le salió el recontravivo. Entre él, yo y la chica, Ámbar, te mando un besito, ¿cómo se llama? Me hicieron mucho daño, demasiado daño, mucho, mucho, mucho daño. Entonces yo decía, guau, o sea, mira, una persona, yo, una persona que en verdad yo le agarré mucho cariño porque se veía una persona que de verdad era buena con mis hijos y yo a pesar de que, mucho, al principio ni me gustaba, este, estuve con él, ¿no? Estuve con él muchos años, cuatro años, y yo le rogaba y le decía, por favor, nunca en tu vida, de verdad, cuando me animó a estar con él, le dije, porque me animó, me rogó y me convenció, a pesar de que me dijo, te amo, creo que el segundo día era como para cargarlo cachetadas, como a Samaro, Taro, pero bueno, había cosas que, obvio, y estaba, era como mis hijos ya, yo tenía eso, ¿no? Yo quería mi familia, el núcleo familiar. Tú lo conociste siendo mozo en un restaurante peruano en Chile, ¿correcto? Sí, 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 él era mozo cuando lo conocí. ¿Cómo así te fijaste en el mozo? Estaba, era, bueno, a pesar de que era feíto, o sea, era una persona que, bueno, que tenía su, 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 su cancha, ¿me entiendes? Yo estaba entre chilenos, que me mueven, beben, besos, etcétera, pero los chilenos un poco más, más, sí, no son tan así, oye, mamacita, lena, ¿no? Yo estaba así como con, o sea, en falta, man, ya está ese tipo que no me hablaban así. En abstinencia. En abstinencia, porque venía de una relación tóxica, que era, ya saben quién, el innormable, y no había JP, y aparte de eso, venía del reality, donde también me había ido mal con los chicos, y, pucha, fue golpe tras golpe de gente, hombres déspotas, hombres que me curan la chica mala, y están que me... Entonces que Felipe le pareció un caballero, digamos. Felipe me pareció un caballero, y aparte también tenía su forma de, a veces las mujeres necesitan que le digas cosas así como, no sé, pues mamacita, voy a carreglar, cosas que no me decían hace tiempo. Entonces caíste. No tienen miedo, chicos, no me tengan miedo. Caí. Así de fácil caíste. ¿Y estuviste con Felipe cuánto tiempo? Cuatro años y medio. Es un montón. Sí, todo lo que... Ambos entraron al reality como competidores. Claro, eran 29 participantes, pero ahí estaba la ambas, ya sabía, ya. Y yo decía, no, Angie, famosa, saca, yo no me despego este mongo que está aquí, que cada cosita que le hago, está con su cara de babosa. O sea que tú crees que Ámbar, la chica ecuatoriana... No lo soltó, no lo soltó. Se pegó a él porque sabía que... Gracias, Ámbar, gracias. Sabía que con eso se hacía famosa. Por supuesto, ya no... No por él, sino por ti. Por supuesto, por supuesto, sí, es lógico. Y le funcionó. Y le recontrafuncionó. Pero nunca la llamaron de Chile en ningún lado. ¡Ups! Las personas que hacen las cosas mal, bueno, en esa magnitud, como lo dije, en algún momento, les va mal. Nada, de Chile no la llamaron, pero ni siquiera para una entrevista. ¿Y por qué te dolió tanto si era parte de un juego, entre comillas? No, para mí no era un juego, pues para mí era mi pareja. Él me dijo, en mi cara, me dijo, me gusta ella, me está gustando. Tenía todo el tiempo su cara de... O sea, yo estaba con él, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y con su cara de baboso, así, lo perdido en el cielo. Mirándolo así, o sea, soñando así con el trasero que tiene Ámbar. No sé, estaba embobado. Y yo ya me daba cuenta. Entonces, el día que... O sea, todos los días venían y me contaban cosas y yo realmente me hacía la ciega, man. O sea, como que no podía ver eso. Le reclamaba y él me lo negaba. Pero venía ella y me decía, ¡ja! Qué raro, qué raro Felipe acá, ¿no? Aquí él tiene otra manera de ser cuando está cerca a ti. Pero allá, ¡bu! Y yo... ¿Es cierto que te subías a las paredes para ver qué pasaba en la casa del lado? Sí, se me salió la pirañaza que tengo adentro. Trepaba, oye, hasta con una bota ortopédica. Con una bota ortopédica lesionada. ¿Pero qué cosa querías ver? Me trepaba una pared así de... ¿Para ver qué? Y lo peor de todo es que atrás de esa pared estaban haciendo un juego. Donde ahí eran, estaban, podían hacer caer a las personas con las parejas que me habían unido, ¿no? Y estaba en Mariel. Entonces yo me trepaba eso y ¡pah, pah! Se caían las maderas. Porque imagínate, la bota pesada así, yo no sé cómo hacía. Me siguieron después un par de amigas, ¿no? Las más guerreras que también se treparon. Y bueno, fue gracioso, en verdad, porque cuando lo vi, le agrité una estupidez. Pero fue como que me salió de adentro. Y como en ese momento estaba tan deprimida, muy básica para poder defenderme. Entonces le dije, Felipe, vas a morir con tu cara de babosa. ¿Siguen juntos, Ámbar y Felipe? No, 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 ahí no más. Ahí quedó todo. Sí, Ámbar lo usó, eso fue lo peor de todo, que el tontonazo no se daba cuenta que ella estaba jugando con él. Y la gente sí se daba cuenta porque obviamente en las cámaras ella lo decía, ¿me entiendes? Entonces era como que era el tonto, era el engañado. Y al final ella terminó con otro chico dentro del reality. Y él vino atrás mío, obviamente. Vamos a continuar. Pregunta nueve. ¿Crees que Felipe Lazo es un vividor? Sí. La respuesta es... Sí. 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 Ponme un ejemplo que pueda graficar esa condición de vividor de Felipe. Ejemplo, ¿cómo te explicas que me regrese de Chile sin un sol? O sea, no salí a fiestas, no iba a reuniones, no tenía amigos ni amistades ni tampoco viajes. Bueno, creo que hice como tres viajes, el cual uno me lo regalaron a Panamá, me fui a vacaciones con mis hijos. Y el otro fue un gasto que no fue tampoco, imagínate, vacaciones de 10 días en Brasil, no es tampoco tanto, ¿no? ¿Cuánto ganabas en Chile? ¿Nos puedes contar? Sí, en la novela que estuve un año grabando, que me daban departamento, la mejor zona, todo. En el camionero me pagaban 8 mil dólares mensuales, ¿no? Súper bien. Claro, por supuesto. Y también me daban el departamento. ¿Ya? En el reality ganaba 17 mil dólares mensuales. Caramba. Bueno, cuatro meses, claro, buen sueldo. Yo iba hasta la final, o sea, buen sueldo. Pero yo estaba como un zombi levitando en mi depresión. Entonces yo cero matemáticas, cero cuentas, cero nada, ojos cerrados, confiaba en él. Y la plata la manejaba felizmente. La manejaba él, manejaba mi tarjeta, manejaba eso, manejaba mi carro. Pero, entonces yo no es que yo quiera ser una persona de mala ni acusarlo de algo, pero es que ahora que estoy consciente y ahora que pienso bien. Pero tal vez, tal vez te dabas la gran vida, comías... Comíamos lentejas todos los días. ¿Qué? Trigo, lentejas, chibuski, chaski, todo lo más. ¿Y por qué comías? Comía saludable. Y me acuerdo que, oye, no, es que es increíble porque yo estaba tan estúpida que solamente me dedicaba a trabajar. Ir, venir, ir, venir. A ver, ganaba 17 mil dólares y comías lentejas. Escúchame. ¿Cuál es la idea? Y salíamos a comer a la calle, ya. Mi hijo decía, un carro, estamos en el carro. ¡Ay, tengo sed! Baja, para, para un agua. Ya llegamos a la casa. Le decía, él le iba a hacer las compras, ¿no? Un ejemplo. Entonces le decía, ay, pues parso, disculpa, es que yo digo la verdad. Entonces decía, me decía, y decía, oye, te acompaño, mamá, yo te acompaño ya al supermercado. No, a ti siempre se te dan ganas de algo, siempre quieres pedir algo más. Y yo, estúpida que fui a, así, porque se me antojaba algo, no me llevaba al supermercado. No podías comprar con tu plata lo que se te antojaba. Con mi plata, con mi plata. Y mira, te digo algo, gracias a mí, tiene la visa de Estados Unidos. Que quede clarito, gracias a mí, porque él, obviamente, no tenía ni papeles, fuimos los dos juntos a la embajada para pedir unas vacaciones y nos entrevistaron a los dos juntos como familia, no fueron mis niños. Y la chica me preguntó a mí, la gringa, pues, ¿no? Me dice, este, ¿y usted en qué trabaja? Y yo, ay, el trabajo está, pero ya está, recontra, oh, de todas maneras me la da, no hay nada, porque me la da, era mi sueño. Y agarra y me dice, este, ah, ¿en qué trabajas? Y yo, ah, soy protagonista de una novela de TVN que la puedes ver todos los días a las ocho de la noche. Y la chica se rió. Y agarra y dijo, ¿y él, y tú qué haces, no? ¿En qué trabajas? Y él le dijo, yo soy su manager. Va, 10 años. Y a mí, 5. Es que siempre me están probando los gringos, están ahí tazando, la primera vez me dieron un año. Y a 5, pues, va mejorando. Va mejorando, claro, es que yo, las cosas bien, entonces, ya me están agarrando confianza. Bueno, entonces, espero que ya no... He ido varias veces, he ido ya, varias veces he ido, he venido, se han dado cuenta que no he hecho nada, que no he hecho de verdad, no. Ya no sigues comiendo lentejas todos los días, ¿no? Oye, como dice mi querida... Somos ricos las lentejas, pero se comen los lunes. El lunes, nada más, no te pases, porque con razón estaba tan hinchada, creo. Pero como dice mi querida marida, o sea, me dice, ah, su madre, Angie. Es increíble que ahora que estamos en esta situación, comemos mucho mejor que como comíamos allá cuando estábamos súper bien. Claro, él estaba cuidando la plata que se iba a llevar, no quería gastar, ¿no? Directamente llegó y se compró un carro, un carro chévere, ¿no? Y yo no tengo un... No importa, todo se paga, Angie. ¿No crees eso? Sí, totalmente, sí. Acá, o allá, acá. Acá, creo, obviamente, sí, sí. Pregunta 10, Angie. ¿Es Felipe Lazo más vago que Jean Paul Santamaría? Reñida competencia. Sí. Angie, ya has cambiado tu respuesta. Tanto el polígrafo dijiste que no, ahora nos dices que sí, que Felipe es más vago que Jean Paul. Reñida competencia, reñida competencia. Voy a volver a leer la pregunta para que te quedes con tu respuesta final. Pregunta 10. ¿Es Felipe Lazo más vago que Jean Paul Santamaría? ¿Es Felipe Lazo más vago que Jean Paul Santamaría? Sí. La respuesta es... Es que es difícil. Esa historia, pues. Se reñen ahí. Está reñida la cosa. Verdad. Bueno, decíamos que reñida, supongo que habrá habido un elemento que te ha hecho decidir. ¿Qué hizo que Felipe ganara en el ranking de los vagos? Que, por ejemplo, que no, no, yo no lo vi, o sea, solamente conocí su trabajo de mozo y nada más. Nunca más trabajó. No, creo que trabajó bastante en cuidar mi dinero. Muchísimo. En cambio, el otro, por lo menos ahora está, pero que la rompe en un grupo de Tecnocumbia, ¿no? De Cumbia, no sé qué. Sí, de Cumbia. Entonces está que la rompe. Bueno, y hablando de vagos, el tema reñido, no puedo decir que en este caso fue él, porque Jean Paul por lo menos está trabajando hace tiempo. El otro no. El otro ahora no sé qué estaría haciendo. Yo creo que se va a casar, ¿no? Se va a casar con una cubana. Ojo, residente. Residente, porque los cubanas son residentes allá. ¿Cuánto tiempo tienen de relación? Amigo, más o menos. ¿Tres meses, creo? Sí, un par de meses. Y se va a casar. Qué rápido, ¿no? Sí. Qué lindo, lo felicito. Te felicito por ti, tu visa a Estados Unidos. Tu residencia. Pregunta 11. ¿Te pasa Jean Paul pensión para tus hijos? No. La respuesta es... La respuesta es... Verdad. Entonces, ¿tienes gran éxito con esta orquesta, pero no pasa ni un sol? Sí, ha pasado 250 soles para cada uno, no me acuerdo de vez en cuando, pero no, o sea, recién, ¿no? Después de tanto chancada mediático que tuve que hacer, por lo menos 250 soles hace lo que ha estado dando. La última vez se fue y después de un tiempazo, 100 soles. Pero, a ver, Angie. O sea, según la ley... No, pero yo tengo un juicio con él desde 2015, Beto. Por eso, según la ley, la asistencia a los hijos no es opcional, es una obligación. Y si un hombre falta esa obligación, se va a la cárcel. ¿Tú me puedes explicar por qué tengo ese juicio desde 2015? Oye, es increíble, desde 2015 tengo ese juicio y bien armadito, ¿eh? Ahí con todas las pruebas, con todas las asesones, con toditos y toditos. Y no pasa nada. No, no pasa nada. Estaba viendo ya, creo que la última vez que hablé con mi abogado era 150 mil soles. Porque, gente, 150 mil soles, imagínense todos los años que no... Y eso, que no son todos los años. Desde el día que yo, desde el día que probé que eran sus hijos, que ya fue hace cinco años, desde ese día, él corre la cuenta. No desde toda la vida, que igual yo... O sea, no tengo desvengados, no tengo ese derecho a desvengados, que debería ser lo justo, porque a todo el mundo le toca a los desvengados cuando no has aportado jamás en tu familia. Entonces, yo siempre tenía la mochila ahí, cargándola. Y una de las cosas que me llevó a la depresión totalmente fue eso, ¿no? Pedir auxilio, pedirle auxilio a él. Oye, por favor, ayúdame moralmente, aunque sea, porque mis hijos están... Ahorita yo me siento triste, o sea, eres su papá, los junté por algo. Nada, no iba, no iba, no iba, no iba, no iba. Y si iba, iba sin ninguna mano de plátano, ¿me entiendes? Entonces, este... De verdad que sí me arrepentí, me arrepiento de haberlos juntado. Es feo decir esto porque es su papá. Pero la verdad es que el cariño, eso no se obliga. Y a mí me da pena porque mi mamá hace poquito le... Lo llama, o no sé quién fue, los juntó otra vez. Y cuando ya viene mostrando que no hace nada, o sea, ni siquiera con la presencia, ¿me entiendes? Ni siquiera con eso ya, la plata ya, pero con la presencia, o sea... Entonces era como horrible, mi mamá le llama y yo le digo, pero ¿por qué lo estoy llamando? No entiendo. Y sin mi permiso, o sea, ni siquiera me lo consultó. Me dice, ¿por qué? Porque quiero que ellos piensen que él se preocupa. ¿Qué tal respuesta? O sea, porque... O sea, no, mañana no le puedes engañar, más bien a mí me da temor porque yo lo conozco bien, yo lo conozco muy bien. Y él es una persona que está mal de la cabeza, o sea, toda la vida lo he dicho. Entonces ahora le dan cinco horas, entonces tengo temor porque yo veo la actitud de uno de mis hijos y lo veo como raro. Ha cambiado bastante. No te olvides, Angie, que cuando él estuvo acá... Me da miedo que él les diga, o sea, él sabe cómo manipular, ya, él te puede dar mucho amor y a la vez se está matando. Imagínate si eso me hizo a mí, imagínate lo que podría hacerle a mis niños, o sea... Te quería hacer recordar que cuando Jean Paul Santamaría estuvo en el valor de la verdad, una de las preguntas fue si extrañaba a sus hijos y él dijo que no. No sé qué más necesitas saber. Yo lo sé, y ese es mi temor, ¿no? Porque en verdad, pucha, con qué más pruebas existen para saber de que él es una persona dañina y que no es una persona que está bien, ¿me entiendes? Me da miedo porque la actitud, como te digo, de uno de mis hijos está cambiando y eso me asusta bastante. Siento algo en sus miradas que no me gusta. Bien. Acabas de terminar el segundo nivel. Has respondido 11 preguntas con la verdad y has ganado 5 mil soles. Si quieres pasar al tercer nivel y responderme las... y ganarte los 10 mil soles, tienes que responderme 4 preguntas más. Vamos a ver qué dicen tus acompañantes. Jean Carlos y Caroline, ¿qué opinan? Obvio, Chinita. Sigue. Obvio, Chinita. ¿Seguimos? Sí, dale. Muy bien. Con todo, ¿y a quién más? ¿A quién más me pueden preguntar? Muy bien. Pregunta 12. ¿Te gustaría ver preso a Jean Paul Santamaría? Sí, la respuesta es... Verdad. Juan, qué mala me siento. De verdad que nunca pensé decir eso. Ay, se me cayó el arete. Se me cayó el arete. Ups. Era un arete. ¿Te sientes mala diciendo eso? Es que nunca en mi vida le he deseado la cárcel a nadie y menos a él. Toda la vida dije, qué pena. O sea, nunca. Yo he estado en esa situación. Las dos conocemos Canadá. Sí, sí. Entonces, de verdad que es una situación súper difícil para mí desearle eso a alguien. Pero se la ganó, pues, se la ganó con todas las letras, ¿me entiendes? O sea, él... No entiendo por qué no ha pasado eso hace un momento. Creo que está clarísimo, clarísimo todo lo que él ha hecho, todo lo que él hace, todo lo que pasa. Que él lo cumple ante las leyes. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, de hecho que quiero que se vaya a la cárcel porque al César lo que es del César, ¿me entiendes? Ya, yo soy buena. Pero tonta ya no soy. Y yo tengo las cosas claras. Entonces, también la ley creo que tendría que tener las cosas caras. Ojo, desde 2015 tengo ese juicio con él. Donde yo gané el juicio. Porque acuérdense lo que él hizo. Solamente tengan memoria de lo que él me hizo. Entonces, yo le gané el juicio por alimentos. El juez dictó 2.000 soles por cada uno de los cuales me sigue debiendo, me está debiendo más de 150.000 soles. O sea, jamás aporto eso. Entonces, a las rejas, por favor. Continuamos, Angie. Tanto que me sacaba en cara, tanto que me decía, tanto que me ofendía por ese tema, me acuerdo. Tanto que se burlaba de mí. Ups. Te deseo eso, en verdad. Pregunta 13. ¿Eres una mujer solitaria? Sí. La respuesta es... Verdad. ¿Te sientes que tú has elegido la soledad o la soledad te ha elegido a ti? Ah, su madre. Qué difícil, ¿no? Todo el mundo podría pensar de que yo estoy llena de amigos, de juergas, de todo. Yo soy la persona más underground, más perfil bajo. Desde que me tocó, desde que aprendí, de que mi vida estaba tan expuesta, de todo lo que hablaban. Yo poco a poco me fui apartando de todo. Ni siquiera quería ir a un centro comercial, ni quería ir a UOM. O sea, es una persona que no salía nunca. O sea, me quedé... ¿Pero tú has escogido esta zona? Sí, sí, pero fue por la presión, por las cosas que me había tocado vivir. O sea, fue como que ahorita yo salgo y camino por todos lados. O sea, yo no tengo ningún miedo. Pero estaba tan, 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 tan reprimida que ni eso podía ser. Ni salir a un supermercado. O sea, con las justas trabajaba. Imagínate cuando fui a grabar por primera vez. Estaba que me moría por dentro. Y tenía que fingir que era la actriz. No era la actriz. Pero en realidad no entendía ni miércoles lo que estaban hablando. Estaba... Pero lo hice, lo logré. Me gusta dar un... O sea, le doy la contra a lo que sea. Pero sí, sí, soy una persona solitaria, ¿no? ¿Pero es una soledad que te atormenta o que disfrutas? No, no me gusta. En verdad, este, estoy superando eso, ¿no? Hace no mucho tiempo ocurrió un incidente en este bar de Miraflores, la emolientería. Donde te vimos en medio de un... De una... De una pelea, de una bronca. Sobre eso trata la pregunta número 14. Pregunta 14. ¿Qué hizo el dueño de la emolientería acostarse con tu novio? Sí. La respuesta es... Verdad. Verdad. Brian. Sí. Y el dueño del bar quería quitarte a Brian. Sí, no sé, lo intentó, o sea, intentó ahí, este... ¿Saben que está preso ahora? Está preso porque si hubieran escuchado mi denuncia, si hubieran escuchado mis quejas, no le hubiera pasado al joven, a este venezolano, eso tan fuerte que le pasó con este tipo. O sea, va, lo apuntó con una pistola en la cabeza para que tenga... O sea, como no me escucharon, claro, como la loca no tiene credibilidad, va, si tú crees que yo voy a ser tan loca de tirarme encima de él por las puras... ¿Qué fue lo que pasó allí? Sí, nada, en realidad estamos en... Yo, ese restaurante a mí me auspiciaba, ¿no? Entonces, este... Un día, que estamos ahí todos, algunos amigos, él justo, mi ex, él quería hacer un videoclip, ¿no? Iba a hacer un video. Entonces, justo estábamos buscando las locaciones y él, súper buena gente, dijo, yo les presto mi casa. Entonces, ahí, pues, ¿no? Fuimos todos, todos, estaba justo también el chico que iba a hacer el videoclip, fue un grupo de gente. Entonces, cuando llegamos, todo bonito, dijimos, en one, esta es la casa del video. O sea, una jatazo linda en el malecón, en Barranco. Entonces, bueno, de pronto yo estaba ahí conversando y de pronto Brian no estaba, por un ratazo. Entonces, se lo había llevado a conocer su casa, ¿no? Entonces, ahí fue lo que pasó y ahí pasó eso. Entonces, cuando él regresa... ¿Cuál es eso? Pasó que él quiso tener, pulsearlo, ¿no? O sea, querer tener algo con él. ¿En su casa? Sí, en su casa. ¿Tú crees que...? Cuando estaba enseñándole la casa para poder hacer el súper videoclip. ¿Tú crees que les ofreció la casa con esa intención? Eh, bueno, es lo que parece que fue, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta? Ah, porque el conchudo me lo dijo. Él estaba sentada y agarra y me dice, este, oye, que... Pucha, el potito blanco de tu flaco, ay, qué rico que estaba. Entonces, yo dije, está bromeando. Digo, cae, imbécil, ¿qué hablas? No hables así. Y el otro no entendía nada porque estaba en su nota, estaba sentado y no había escuchado. Entonces, agarra y me lo repite. Me dice, sí, que tú... Ya está, ya... No sé qué. Ya me lo hice, ¿no? Que yo agarré y le metí un cazacaso. ¡Cállate! Y le metí un cazacaso. Digo, no vuelves a hablar así. Y ahí él reaccionó, Brian reaccionó. Ok. Pregunta 15. ¿Te desmayaste cuando te pegó el dueño de la emolientería? Sí. La respuesta es... ¡Verdad! Entonces, tú le metiste un cazacaso y él reaccionó. ¿Y qué hizo? Entonces, Brian se dio cuenta, mi ex se dio cuenta que él estaba... Que lo que estaba haciendo y lo que estaba diciendo. Entonces, se pasa y le dice, oye, ¿qué te... Oye, ¿qué hablas? Le dice, sí, ¿no? Y entonces, el otro se le tira encima. Entonces, yo agarré una damahuana que está al costado y... ¿Una botella llena? Sí. Esta de la damahuana, no se reventó. Está de macerado, de pisco. No se reventó, rebotó. Entonces, volteó y obviamente me noqueó en una. Me sacó la mugre. Pero fue como que la desesperación porque yo no soy un hombre. O sea, o le tiro algo y lo noqueé en one. Porque soy mujer, éramos los dos, más un chico más, chivolo. O sea, obviamente, si él ya se le está tirando encima para golpearlo a Brian. Entonces, yo agarré y dije, ala, miércoles, la primera reacción, lo primero que vi, dije, no, si yo le hago así, o le meto un combo, le hago un batallón, me desmaya. Entonces, lo que agarré fue la botella grandota que estaba ahí. Tomé vuelo y... ¡Bum! Se la tiró en la cabeza. No le pasó nada. Y volteó y me sacó la mugre. O sea, me sacó la mugre. Me resbalé, me tiró un botellazo acá en la cabeza, me agarró puñetes en la cara. ¿Y Brian? A él, a él, a él. No digo, ¿y Brian qué hacía? No, Brian... ¡Ah, no está! Nervioso, intentando sacarme a mí, a él le caían también golpes, porque cuando yo me desmayé, él se tiró encima mío a protegerme. ¿Cuántos años tiene Brian? Veinte. Ah. Ok. Ya, entonces, este... Sí, tiene la misma de mi hijo, ya. Entonces... Tienes un hijo de veinte, ¿verdad? Sí, veinte. ¿Y qué piensa tu hijo de veinte de Brian? Eh... Me hace sorblar lo que te estoy diciendo. No, solo quería saber, ¿son patas? Sí, sí, eran patas. Sí, sí, eran patas en algún momento. Ok, volvamos a la pelea. Bueno, entonces, ¿qué te estaba diciendo? Ah, ya. Entonces, cuando me desmayé, ahí reaccionó Brian, se tiró encima mío, le empezaron a caer golpes a él, porque él estaba locazo, recontra loco, y a punto de agarrar un... Tenía como espadas en su casa, todo. Entonces, no, no sé matar. Y ya al tirarme la botella acá atrás, ¿no? Me noqueó horrible, y este... la botella sí se reventó en mi casa. Y el otro chico, otro amigo que estaba ahí, agarró y lo... por favor, lo paraba él, ¿no? Lo paraba él, ¿no? Para que no se siga bloqueando. Y este... Y yo me desperté, estuve, como dices, desmayé un buen rato, un buen rato, mientras que él me estaba patiando. Bueno, y me levanté y nos fuimos corriendo. Y me voy corriendo. Nos fuimos corriendo. Bueno, yo lo denuncié y todo, pero nadie me hizo caso. Fue fuerte. ¿Te arrepientes de esa reacción, de agarrar a una dama Juana y lanzársela? Pucha, sí, soy mujer y no tengo otra defensa contra un hombre que está... Que prácticamente iba a matar a un chico de 20 años. Era o uno u otro, ¿no? Yo... Lo podrías hacer entonces. Lamentablemente, o sea, no puedo fingir y no puedo decir... Sí, o sea, usted lo volvería a hacer. O sea, yo pienso, ¿no? ¿Qué podría hacer? Porque no voy a permitir que le pegue, mañas. Que le haga daño. O sea, no me da... Yo no... Fue eso. Ok. Bien. Angie, acabas de terminar el tercer nivel. Me has respondido 15 preguntas con la verdad. Y has ganado 10 mil soles. Si quieres ganar los 15 mil del cuarto nivel, me tienes que responder tres preguntas más. Quiero ganar los 50. Después de tanto. Sí, pero estamos todavía en el cuarto nivel. Si quieres ganar los 15, tienes que responderme tres preguntas más. A ver. ¿Qué piensa Jean Carlos? Que sí, obvio. Caroline. Con todo. Angie. Con todo. Continuamos. Vamos entonces a la pregunta 16. ¿Fuiste una estrella en Chile? Sí. La respuesta es... La respuesta es... ¿Qué tenías en Chile que no tienes acá? No fui una estrella en Chile. Soy una estrella en Chile. Todo lo que pasa absolutamente, todos lo siguen rebotando allá. La gente me quiere mucho. ¿Qué tenía allá? Tenía todo. O sea, económicamente valoraban mi trabajo como artista y me remuneraban muy bien. Cosa que hacía que tenga una estabilidad emocional tranquila con mis hijos. Les daba una buena vida, me los llevaba de vacaciones conmigo, o sea, estaba bien. O sea, yo estaba engañada que estaba bien, ¿no? Porque supuestamente estaba ahí con los ahorros. Pero en realidad estaba... Bueno, hubieron otras épocas en Chile cuando no estaba con él, con Felipe, donde también, o sea, estuve bien. O sea, estuve trabajando bastante. Siempre fui una estrella allá. Siempre fui protagonista de absolutamente todo lo que hice. Hice novelas, películas de protagonistas, una serie en Netflix. Fui, creo que la película, o la primera película que hice en Chile fue Taquillera. Un día voló y arrasó todos los cines de Chile. Entonces, el pago siempre fue bueno y obviamente esa es la diferencia que acá en Perú. O no sé si no valoran mi talento o la gente es muy abusiva. No sé, o sea, la gente se aprovecha, ¿no? La gente se aprovecha de las circunstancias, de la situación de las personas y... La pregunta que todos estarán haciendo, Angie, la pregunta que todos estarán haciendo es si te iba tan bien, ¿por qué regresaste al Perú? Ah, claro. ¿Por qué? Porque me habían pintado un contrato interesante. Estaba en Chile, yo estaba cansada de Chile por el tiempo, por lo que me había pasado. Quería como que ir a dar la vuelta a la página de la infidelidad que tuve, que fue fuerte para mí. Y en realidad me animó un contrato, ¿no? Me animó un contrato interesante que se suponía que era de cuatro meses y al final me sacaron al mes y medio. Por una persona que en verdad, no... Sorry. O sea, no tiene ni ha hecho nada de lo que yo he hecho en toda mi vida, en toda la carrera que he construido aquí en ese país. Encima yo bailaba mejor, pues. Pero a diferencia mía, la otra tenía que cargar entre cien, ¿no? Y yo bailaba, entonces eso fue como nada que ver. Aparte que yo confié en ese supuestamente contrato de los cuatro meses. Mis hijos estaban en un colegio, los saqué del colegio, faltando dos meses de que se terminen las clases. Me los traje acá y a un colegio ya que yo ya los había escrito ya por adelantado. Alquilé un departamentazo, ya me di el lujo de departamento. Yo estaba viendo en el malecón balta que ya te voy a pagar, Fabio, los tres meses que te debo. ¿Todavía le debes? Sí, obvio. O sea, en verdad tiene una paciencia. Tenía que ser pastor, ¿no? Un iglesia cristiana, Fabio. Pero cuando dices la otra me sacó, ¿te refieres a Melissa Club? Ah, sí. Encima yo le pregunté porque en ese momento no sabía ni su nombre. Y le dije, perdón, ¿cuál es su nombre? Entonces me dijo, no sé, no sé qué me dijo. Entonces yo dije, ay, bueno. Y yo, discúlpame, pero yo no estoy en Perú hace muchos años. Entonces no tengo el gusto de conocerte. Pero lo que sí sabía era que eras esposa de un futbolista, ¿no? Entonces era como muy, lo dije, lo dije. Porque yo lo tenía que decir. O sea, era como muy raro y lógico. Obviamente me usaron otra vez de estrategia de marketing. Con un buen sueldo, se suponía. Y al final, cuando ya estaba todo hecho, va, habla. Me votaron y me dejaron en la nada. Me dejaron en la nada completamente. Ok. Pregunta 17. Angie, ¿sufres de fibrosis pulmonar? No. La respuesta es... La respuesta es... Verdad. Creo recordar que en algún programa se habló de que tenías algún tipo de dolencia pulmonar. ¿Qué era? Un drama. Le pido disculpas a la gente por eso. Porque en verdad fue una etapa, un momento horrible. Porque ya estaba desahuciada, yo ya estaba haciendo planes con quiénes se iban a quedar mis hijos. Yo ya estaba pensando, uff, voy a agarrar y voy a escribir todas mis canciones porque cuando me muera, todo el mundo va a sonar mis canciones y todo el mundo. Entonces, esa platita para mis hijos. Voy a escribir un libro y toda esa platita para mis hijos. Yo ya estaba planeando mi sepelio. Oye, era horrible. ¿Por qué? Porque me dijeron en tres veces, inclusive en ese programa estaban sentados los doctores de esa clínica, diciendo que sí tenía fibrosis pulmonar, que tenía los pulmones de una abuela de 95, 98 años. Me soplaban y me volaba. O sea, horrible, ¿me entiendes? Entonces, cuando ya fui a otros médicos, a otras clínicas, me dijeron que no tenía eso. Yo tengo una cicatriz en los pulmones porque de una enfermedad que tuve cuando era niña, chica, adolescente, y era eso. O sea, no era una fibrosis pulmonar, o sea, no era. Entonces, fue terrible porque, como te digo, o sea, fue, estaba deprimida, estaba con problemas económicos, o sea, todo, todo. Y encima te dicen, te vas a morir. O sea, el mundo se me... Encima una persona hablando mal de mí en otro programa. Encima el otro aprovechador también sacando provecho y presentando ese otro programa. Diciendo, ay, sí, ahora sí, ¿no? Ahora, bájale, le doy. Todos, todos se me miraron encima. Y yo, peor, ¿no? Yo estaba súper triste porque... Por mis hijos, ¿no? O sea, pero no. Ya, gracias, Dios. Quiero mamá, la nunca muere, dice por ahí. Eh, decidió de algo. Los golpes de la vida me enseñaron algo, creo. Espero. Pregunta 18. Angie, ¿estuviste de boleto en la fiesta del Callao? Sí. La respuesta es... ¡Verdad! ¿Tienes un buen recuerdo de esa fiesta? No estaba de boleto, estaba de volantín. Eh, sí. ¿Cómo comenzó ese año nuevo? A ver, hagamos memoria. Empezaste en el sur, ¿verdad? Empezó en Punta Negra y terminé en el Callao. Sola. ¿A qué hora en Punta Negra y a qué hora de qué día? Ah, no, también en Villa. Es que era año nuevo, o sea, igual, este, toda la... ¿Quién no se jorgué aquí no tiene un boletazo en año nuevo? No, claro, pero... ¿No? ¿Cuántas estaciones hiciste? Tres, incluyendo el Callao. Tres. Ajá. ¿Tú? ¿Cuántas? Dos. ¿Tú? Nada, tú estás tranquilaza. Cuéntame solamente la última parte. ¿A qué hora llegas al Callao? ¿Con quiénes? Llegué, bueno, me acuerdo que me despedí de mi ex, que estábamos en el malecón, y mi tía me había dicho que nos encontremos en el faro, entonces estaba sin batería, le dije ya voy para allá, estaba como a media cuadra del faro, después mi tía me escribe y me dice, no, que mi esposo se ha molestado, que no sé qué, y el otro ya se había ido, empecé a escribirle, no contestó más, porque no tiene teléfono, sino sus amigos, no contestó nadie, entonces, pum, me mandan un video, mi amigo, Coquito, y me manda un video donde Angie, ven acá, año nuevo, ven a mi casa, a mi casa, entonces, este, no tengo, no tengo cómo ir, ya, ven acá igual, me fui, me fui porque en verdad me gustaba el Callao, me gusta el Callao. Ok, pero no tienes cómo ir, entonces, ¿cómo te vas? Me lo pagó, pues, me pagó Coquito. Te pagó un taxi. Sí. Tomaste un taxi Miraflores. Sí. Y te fuiste al Callao. Sí. ¿Antes de las 12 o después? No, era temprano, cada boleto, pues. ¿Qué hora era? Era tipo a las 6 de la tarde, 7. ¿Estabas de boleto del 30 para el 31? Era el día siguiente, pues. Bueno, primero. Entonces, ¿cuántos bol días? Nada, estaba dos días, nomás, un día. Dos días, nomás. Yo ya estaba diciendo con tres padres, pero habrán sido tres, pero en realidad, ahora dice que fueron menos, eh. Ok, pero, ¿te fuiste al Callao antes de Año Nuevo, antes de las 12? No, 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 después. Después. Sí, a las 12 la pasé en Punta Negra. Ok. ¿A qué hora te fuiste al Callao? Al día siguiente, cuando amaneció, en la tarde, tarde-noche. O sea, fue solo un día de boleto. ¿El primero? Claro. Esta fiesta que ha salido en los programas de Parállula. Fui rápida en las movidas que hice, pero en realidad no fueron tres días ni dos, fue de Año Nuevo al día siguiente. Por eso, el primero de enero. Claro. La fiesta en la que se te ve bailando con la gente del Callao, ¿es la noche del primero? El día del primero. No. Si no es la noche, o sea, el primero. El primero. Por eso. Pero me dice... Las 12 de la noche la pasé en Punta Negra. Ya. Y luego fui a estas dos paradas, más que te digo, a Villa y no sé, esa parada. Y luego fui a... Al Callao. Al Callao. ¿No habías dormido entonces? No, estaba de boleto. ¿No habías dormido el 31 y seguiste juegándote el primero? Pero... Cuéntame esta fiesta. Te dicen, ven acá, estamos bailando salsa, qué sé yo, tu amigo Coco te paga un taxi. Sí. ¿Llegas? Bueno, estaba y bailé, o sea, yo no puedo... Yo en verdad le dije, oye, Coco, me dijiste que debemos ir a tu casa, porque yo he ido varias veces a tu casa. Entonces, este, le dije, oye, iba a ser a tu casa, ¿no? Iba a ser súper así, underground, perfil bajo. Pero era un evento masivo. Y me... ¡Wow! Y era un tonazo. Entonces, a mí no me pidas que no le haga caso a nadie, porque yo nunca voy a decirle no a una persona que me quiera pedir un baile, o me quiera pedir una foto. No soy de las que dice, ay, no, no quiero, no, en el contrario. O sea, soy de las personas que me pego mucho al público, soy muy confiada, estoy bien con ellos, bailé salsa en toda la noche, bailé con todo el concierto, con todos los grupos sabidos, y por haber que están ahí, bailé salsa. Estuve súper bien, contenta. O sea, siento como que un apego con una persona... Tengo un tío que murió, que tiene bastante... Bastante... Se parece muchísimo a la gente allá. Y él fue como mi papá. Entonces, siempre igual me jala algo así, ¿no? En algún momento de la noche, Angie, tus amigos se van a otro lado, se van a otra fiesta... No quiero hablar de eso más. Pero es que... No, sí, no, nada, ahí chau, ahí al día siguiente me vine a mi casa. Al día, sí. Sí, pero pasó algo ahí. No. ¿Qué salió mal ahí? Nada. ¿Te juntaste con gente que no conocías? Obviamente, no conocía a nadie. ¿Te fuiste con gente que no conocías? Sí, me acompañaron. ¿Te pasó algo malo ahí? No. No, todo bien. ¿Estos chicos del Callao trataron de hacerte daño o lo lograron? Yo la pasé muy bien con... Como te digo, estuve bailando toda la noche. Fue bravazo ese momento. Y definitivamente hay una cosa, ¿no? Que yo he aprendido, como te digo, a... Ya no ser tan confiada, no creer que todo el mundo es buena gente. Una chica tan hermosa como tú en medio de un montón de gente borracha. Ah, la gente estaba parada. Ahí estaba la gente parada, no veía a nadie borracho. ¿Qué te pasó, Angie? Nada, no pasó nada. Bailé toda la noche. Nada, no pasó nada. No me lo querés contar. Está bien. Perdóname, no vale la pena. Está bien, si no me lo querés contar, es tu derecho. Acabas de terminar el cuarto nivel. Has respondido 18 preguntas con la verdad. Y has ganado 15 mil soles. Para llegar al nivel 5 y responderme las dos preguntas que quedan, vamos a consultar nuevamente con tus acompañantes. Caroline, has estado muda todo el programa. Que siga. A pesar de que, evidentemente, las preguntas subirán en dificultad. Sí. Sí, porque ella es bien auténtica y no tiene nada que contar. ¿Y en Carlos? Sí, obvio que sí. Parece venir a la chile. Muy bien. Estás en la pregunta 18. Son 21. Estamos en la recta final. Ok. Ya. Vamos, vamos, por los 50. Pregunta 19. ¿Quiere el ministerio de la mujer quitarte a tus hijos? Hacemos una pequeña pausa, amigos, pero no se vayan. Este es el valor de la verdad de Angie Gibajan. Al regresar. Angie, ¿has amenazado de muerte a Tilsa Lozano? Estamos de regreso con el valor de la verdad de Angie Gibajan. Nos habíamos quedado en la pregunta 19. Pregunta 19. ¿Quiere el ministerio de la mujer quitarte a tus hijos? ¿Quiere el ministerio de la mujer quitarte a tus hijos? No. La respuesta es... No. La respuesta es... Verdad. Verdad. Ok. No intentaron quitártelos, pero sí acudieron a entrevistarlos. ¿Verdad? Sí, la fiscalía llegó al canal a esperarme afuera con patrullero. O sea, sí, o sea, fue como... Yo cuando llegaron a la casa yo les agradecí, ¿no? Porque llegaron así en buena onda y me dijeron, somos del ministerio, estamos así aquí por tus hijos. Entonces yo les dije muchas gracias por preocuparse por ellos. Gracias, pasen. No sé entrar. Entonces eran como cinco mujeres. Bueno, saludos, besito. Y este... Pero igual, ¿no? Era como incómodo, ¿no? Era como otra vez más. O sea, ¿qué pasa? O sea, me siento la mejor mamá del mundo. Sea lo que sea, todo lo que haya pasado, sigo teniendo garras para mis hijos. O sea, ¿y ahora qué? ¿Entiendes? ¿Qué había pasado? Porque miércoles nos van a buscar al otro tonto. ¿Qué había pasado? Ese rato. ¿Por qué venían estas personas? Porque me puse a llorar en un programa, porque dije que tenía fibrosis, porque dije que estaba mal, que me quería morir de depresión, que en verdad a veces no quería ya ni existir, ¿por qué, no? Por los problemas que tenía. Entonces, este... Pero nunca dije, ay, me quiero matar. Nada. Dije nada más de que a veces me dan ganas de estar durmiendo y no despertar más, ¿no? No, este... Apechugar con todas las cosas que están, ¿no? Entonces, este... Nada, es decir, les dije, ya han cogido a una señora que están interesadas en saber cómo están, chicos. Mamá se va a quedar acá, no puede estar ahí, ustedes van a venir acá, sean como ustedes son. Y cuando me fui, la miré a las señoras y le dije, ojo, que los hijos son el reflejo de lo que son su madre. Y me fui confiada. Seguieron enamorados de mis hijos. Enamoradas de mis hijos. Tuvieron una entrevista amplia, muy amplia, un ratazo. Y qué lindos hijos tienen, me felicitaron. Pero... Pero igual, ¿no? Eso está... Igual me siguen chequeando. ¿Te pidieron estas funcionarias del Ministerio de la Mujer que siguieras algún tipo de tratamiento? Para la depresión, sí. Sí, yo fui sincera con ellas. ¿Esto fue una condición? Es que no debía ser una condición, porque... ¿Una sugerencia? No, sí, una sugerencia. Y yo, aparte que yo ya estaba pensando eso, ¿no? Yo ya había tomado esa decisión. Es más, se las dije. Pero también fue una presión de que o me quitan a mis... O me... O me... O me... O me... O ellos se dan cuenta que yo sí quiero cambiar con hechos porque en realidad si fuera por mí no hubiera internado. Simplemente yo ya estaba decidida allá a cambiar. Pero fue tanta presión de que te van a quitar a tus hijos, te van a quitar a tus hijos, que te pueden quitar a tus hijos que yo dije, no, o sea, no hay forma, ¿no? Entonces agarré y me interné, ¿no? Para... Uy, terminé adentro del internado para ese psicólogo de todas las chicas que estaban allá. O sea, me curé los cuatro días que apunto a oración. Al día siguiente estaba a las cinco de la mañana corriendo, trotando, haciendo ejercicios todos los días. Era una ganas de querer estar bien, de querer comerme al mundo, de mostrarle a todo el mundo que sí se puede, sí se puede, sí se puede salir de cualquier cosa. Y más, si se trata de tus hijos. ¿Qué te dicen tus hijos, Angie? Me aman. No lo dudo. Y me adoran. No me dicen absolutamente nada. No lo dudo, pero cuando... No, no me dicen nada. Cuando salen todas estas noticias sobre ti... No, ellos no ven internet, le tenemos a ellos sus cuentas. Yo tengo sus cuentas de Instagram en mi teléfono y ellos tienen un par de community managers que trabaja mi hermana, se dedica a esto y tienen dos community managers que están chequeando sus cuentas en realidad y cuando ellos toman su cuenta de Instagram las toma con la supervisión de nosotros o de ellos. Entonces, ellos no pueden entrar a YouTube, tienen Netflix, ¿tienen 20? Pero para niños... No, Nicolás y Nicolás es otra cosa. ¿Por eso? De 20, de 8 y de 7. 8 y 7. Lo de 8 y 7 no ven absolutamente nada. El temor es que con tanto chongo que ha habido, obviamente, por ahí algún niño se le ha escapado en el colegio. Cosas, ¿no? Pero gracias a Dios, de verdad, que la directora del colegio es un amor, las profesoras son un amor de gente y están al 100% chequeando que no les hagan daño, que nadie les... Y los niños de ese colegio son niños que... La verdad que por ahí... Es un colegio que recibe niños que han tenido algún tipo de problema. Entonces, están capacitadas para poder ayudarlos y poder estar, ¿no? ¿Y has sentido en algún momento que con tus...? Nicolás se ha molestado. Nicolás me ha dicho... Ya, mi puta mamá, ya, pues, mis amigos están que me tiran, que me molestan. Y él sabe, a mí me ha dicho que se siente orgulloso de mí porque él mismo me ha dicho, me lo ha escrito, que soy una guerrera, que yo, de verdad, que se siente orgulloso de mí por las cosas que yo he pasado y por las cosas en las cuales yo he salido. Pero ya, esta vez, fue como ya un cargamontón, ¿no? Entonces, fue fuerte y él dijo, este... Mamá, basta, ¿no? Y le dije, oye, obvio que basta, ya fue, recontrafuegos. No hay nadie más en este mundo que quiera estar bien que yo. Pero cuando te vas de juerga o cuando te vas a fiestas... Yo no voy a fiestas. Bueno, cuando ibas, pensabas... Pero era casa. ¿Esto va a afectar de alguna manera esto que hago, esta locura que se me ocurre hacer puede tener repercusiones en la vida de mis hijos, en sus amigos, en el colegio? Estaba autodestructiva y no pensaba más allá de nada. Estaba muy mal. Sí, no estoy emitiendo un juicio, te pregunto. emocionalmente no pensaba en nada de eso. Estaba tan bajoneada, estaba tan metida, no podía ni conversar. O sea, imagínate, era una básica para cualquier cosa que yo no me podría tener un tema de conversación contigo en ese momento porque estaba así como... O sea, para mis hijos sí había el amor y el cariño. Como vida, digamos. y los amo con toda mi vida. Entonces, no soy la misma persona. Ahí recapacito, me hacen pensar y me estoy concentrada en ellos. Entonces, no, no pensé en ese momento. Estaba mal. Muy bien. Pregunta 20. ¿Te arrepientes de haberte tatuado el rostro? Por... Por algo tan... Y acá los presionó el botón rojo. Tan estúpido como eso. ¿Tú querías responder esa pregunta? Hace rato hubieras tocado... ¿Ah? ¿Yo? Bueno. ¿Hubieras preferido responderla? No, en verdad, ¿puedo? Me da lo mismo porque en realidad... Ya quedó anulada por el botón. Hay una pregunta de repuesto que puede ser más sencilla o no. Compasión, por favor, ya, no quiero llorar. Estoy bien, estoy feliz, chico, mira... Pregunta 20. Angie, ¿has amenazado de muerte a Tilsa Lozano? No. La respuesta es... Verdad. para eso tengo una cita porque tiene miedo que la mate. No mato ni una cucaracha, y es tan amiga que me conoce tanto que cree que la voy a matar. Ya, pues... No me mato ni a mí. No, imposible. Jamás. Yo no podría matar a nadie. No, no. y menos por tremenda estúpida, pues. O sea, no vale la pena. Imagínate, no maté ni otras cosas peores que me han pasado en la vida. No he tenido ese pensamiento jamás y menos con ella, que no vale la pena para nada. No vale la pena para nada, ¿verdad? Bueno, no lo tengas con nadie, ¿no? No, con nadie, pero te digo, sobre todo no lo tengas contigo misma. Lo que pasa es que tengo ahorita una notificación a, no sé, a rendir cuentas sobre mi plan de asesinato que tengo contra ella porque se muere de miedo. Ah, ¿te ha denunciado? Claro, he denunciado. ¿Y piensas que es serio o piensas que es show? Pucha, en verdad yo no entiendo esta mala asesorada, o sea, ¿quién le ha dicho? O sea, ya, como no pudo denunciarme porque ya, porque ahí nosotros un ratito hicimos algunas parodias, nos reímos un ratito de tilín, 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 con rabo paja. Perdón que me ría, pero me he divertido tanto haciendo eso, pero eso no es para una demanda, una denuncia, ni que, oh, están atentando contra mi vida, denuncia, o sea, es ilógico. Pero tienes que ir. No tiene sentido, no tiene pies ni cabeza, no tiene argumentos. ¿Es una situación policial o fiscal? Yo qué sé, ni he leído esa cosa. Pero de todas maneras tengo que ir. No hay que flojera leer eso, yo necesito estar positiva, bien. Ir a enfrentar la situación, no más, porque lo que toca, toca, y la ley es así, para algunas cosas la ley es rapidita. Muy bien, has terminado el quinto nivel, has ganado 25 mil soles y nos acercamos peligrosamente al final. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres retirarte con 25 mil? No, a los 50, me voy con todo y mira, todo lo que he pasado. ¿Quieres responderme la pregunta 21? Te la respondo. Siga. ¿Que siga? Claro. Súper entusiasmada la veo a Karol. Obvio. Vamos con todo, amiga, imagínate todo lo que he hablado ya y pucha, que no me voy por los 50, ni que me sobraba la plata. Ya has usado tus tres comodines. ¡Au! Podrías, podría hacer una pregunta en la que el bolígrafo te haya detectado mentira y podrías perderlo todo. Piénsalo bien. No, yo soy real y voy a decir siempre la verdad. Siempre, no tengo miedo, nada, estoy súper segura, vine segura. Toca ahora preguntar ¿qué quieres hacer? ¿Quieres retirarte con los 25.000 soles o responderme la pregunta 21? Arriesgar todo lo ganado e intentar ganar 50.000. Hacemos una pausa, amigos, pero no se vayan. Esto es El valor de la verdad de Angie Jibaja. Estamos de regreso en El valor de la verdad. Nuestra invitada de esta noche es Angie Jibaja. Toca ahora preguntar ¿qué quieres hacer? ¿Quieres retirarte con los 25.000 soles o responderme la pregunta 21? Arriesgar todo lo ganado e intentar ganar 50.000. Angie, tú tienes la palabra. ¿Qué opinan? Claro, te lo estoy diciendo más, ¿no? En realidad tú eres transparente, directo y todo, pero... Pero puede ser muy difícil eso. Creo que son bien informados acá. Entonces, no, no, yo me retiro. No, estoy bien. ¿Te retiras con 25? Sí, a que los pierda, obviamente, premio. Muy bien. Vamos a darle un aplauso a Angie Jibaja que ha sido una estupenda concursante esta noche. Antes de irnos tenemos que agradecer a nuestro notario de Lima, Cermo Carcauso y invitarlos, por supuesto, el próximo sábado como siempre, aquí, en El Valor de la Verdad. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.